Yo, esto es Davis, nueva maqueta, 2009 Yo, desde Ferrol, ciudad a la que va a dedicar este tema Y dice así, escuchad bien, porque dice yo Yo, abro las puertas que llevan a mi ciudad, donde nací, donde jugué, donde viví en tranquilidad Pueblo rodeado de historias de Galicia, pueblo natal, de barcos y franquicia Y aquí se nota, esa sabiduría, porque Ferrol es mi pueblo Es la lujuria al oeste de España, ese es mi camino Aquí está Ferrol, del cual del viento vino Fábrica de barcos, fábrica de sueños, aquí se cumplen, aquí serán eternos Rodeados de ultramar, el centro esteiro, donde muchos se critican por ser caranceiro Aquí está la cuna de la dictadura, tenemos mala fama, ¿por qué será? Pues no se cura Pueblo lleno de copas, de un buen ambiente, buena gente, te acogerá como madre en su vientre Pueblo de leyenda, también mala fama, Ferrol de Galicia Tú eres las entrañas, nacionalización, ir a pasear por la graña Quedar por Amboaje, armas, plaza de España, lleno de cultura, campos y mar Yo creo que como Ferrol, no hay ningún lugar, es la cuna del mar Y de nuestras leyendas, cuna de los barrios viejos, ahora son tiendas Sé que aquí nací, y aquí quiero quedarme Aquí está mi hogar, donde se acaba el mar Se acaba el mar, aquí nace el juglar Y de estar aquí, no me voy a cansarme Sé que aquí nací, y aquí quiero quedarme Aquí está mi hogar, donde se acaba el mar Se acaba el mar, aquí nace el juglar Y de estar aquí, no me voy a cansarme Es mi pueblo lleno, de mujeres bellas En Amboaje, por el centro puedes ver algunas de ellas Es mi pueblo, lleno de mujeres hermosas Pásate por Ferrol, y te cambiarán las cosas Edificios, estatuas, parecen tener vida Ven y entra, en esta ciudad prohibida Para los sentidos, esto es un lujo Yonkis de 14 en la calle, beben orujo como Javi Que si un ciudadano te acogerá Con la palma de la mano, mano la ayer El racing, el oar, el esquío, el sendo Playas para surfear Te quiero Ferrol, tú eres mi hogar De estar aquí, no, me voy a cansar Porque eres mi ciudad, esta es mi sociedad Porque aquí crecí, aquí vivo en paz Y aquí acaba el tema Va para Ferrol Recuerden, dedicado a su gente Es mi ciudad